Y después que el presidente estadounidense presentara una propuesta para reducir los impuestos, varios expertos consideraron que la medida reducirá la recaudación y aumentará la deuda nacional. Tras varios reveses en el Congreso donde no ha podido tumbar la reforma sanitaria de Obama, el presidente Trump busca un éxito legislativo con su propuesta de reforma fiscal. La medida estrella es la reducción del impuesto de sociedades del 35 al 20% que busca aumentar la competitividad de las empresas estadounidenses. También quiere rebajar la presión fiscal a los pequeños empresarios. Para los trabajadores, Trump planea reducir los tramos impositivos de 7 a solo 3. Los trabajadores con menos ingresos tributarán un 12%, los salarios intermedios un 25% y los ingresos más altos un 35%, 4 puntos menos que antes. Las familias se beneficiarán de mayores deducciones en sus ingresos y se eliminará el impuesto sobre las herencias. La reforma protegerá a los hogares con menos ingresos y con ingresos medios, no a los ricos y a los bien conectados, dijo Trump. Pero los demócratas piensan justo lo contrario. El tipo más alto para los más ricos baja y el tipo bajo para la clase trabajadora sube. ¿Qué clase de plan es este? Dijo el senador Chuck Schumer. De momento el plan es solo una propuesta. Tendrá que pasar por el Congreso y posiblemente sufrir modificaciones. La gran duda es cómo se compensará la menor recaudación de impuestos que plantea Trump. Algunos centros de estudios creen que podría aumentar la deuda nacional en casi 6 billones de dólares en la próxima década.